Y que pasa chavlaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 2, Riptos Raid Y vamos a continuar, como veis, estamos en las llanuras invernales Y lo que vamos a hacer hoy, como ya habéis visto en el episodio anterior Es completar los dos niveles de las llanuras otoñales que dejamos, sin completar al 100%, ¿vale? Que son, colina fracturada y oasis sombrío Y además de estos dos niveles, pues, intentaremos hacer uno nuevo, ¿vale? Intentaremos hacer uno nuevo de estas llanuras invernales Vamos a ir al de colina fracturada, creo que ha sido el primero que le he dado, creo que sí Básicamente porque es el primero, va antes que el de oasis sombrío, ¿vale? En colina fracturada nos hacía falta el cabezazo para un orbe ¿Vale? El resto del nivel lo teníamos completo al 100%, así que lo que vamos a hacer es ir directamente a por ese orbe Que además nos lo ofrecía Cazador Así que vamos a ir, como digo, a toda la hostia, voy a pasar esto, ¿vale? No me interesa nada, vamos a ir directamente a por ese orbe La aventura continúa, vale Bueno, supongo que tengo que liberar a estos ¿Me tengo que comer la animación? Sí, tiene pinta Supongo que tengo que liberar a estos, pero... Bueno, no sé, revienta eso, venga, da igual A ver, yo creo que podemos completar el nivel sin tener que liberar a estos, ¿eh? Vamos a intentar no liberar a estos porque se pierde mucho tiempo aquí en lo que me cuentan su vida Así que vamos a avanzar, vamos a ir rápidamente Hay enemigos y tal Los enemigos en principio creo que no me hacen falta Bueno, vamos a ir a por el orbe Vamos a reventar a algunos enemigos Porque está por allí la super embestida Y no estoy seguro, no estoy seguro de si nos hace falta, ¿eh? Igual, igual si nos hace falta, ¿eh? Igual si nos hace falta No lo sé Bueno, aquí tenemos a esta que nos ofrece aquí un orbe por derribar esta puerta Que esto ya lo hicimos Y a donde tenemos que ir es... A donde está Cazador, que es por aquí Bueno, aquí está la super embestida, como digo Mmm, nos hace falta matar 14 enemigos No sé si nos hace falta matar a esos 14 enemigos o no No sé No sé si nos va a hacer falta la super embestida Pero bueno Vale, eh... Antes de hacer el orbe El segundo orbe tenemos que hacer el primero Que es el de la alquimista Eh... Tenemos que escoltar a este Subnormal, porque es un normal Porque tiene un camino ahí directo a la izquierda Tenemos que escoltarlo hasta donde está Cazador Vale Es que este tío... Es que este tío es inútil Este tío es inútil Coge y se va directo a los molde a piedra, ¿vale? En vez de irse... En vez de irse a por Cazador A ver Eh... La verdad es que esto está, a mi parecer, bastante mal planteado, ¿eh? A mi parecer está bastante mal planteado ¿A dónde vas? ¡Uf! Casi no lo voy, ¿eh? A ver, ¿a dónde vas ahora? Vale, tengo que cortar un segundo A ver A este lo vamos a dar ¡Hostia, que le he fallado! ¡No se han desometido! ¡No se han desometido! ¡Madre mía! Casi no... Casi no lo doy Vale No, no le das No le das Igual... Igual que tú tampoco le das ¿Vale? ¿Veis la vuelta tan tonta que da este tío? Cuando lo tiene ahí, al lado ¿Dónde vas otra vez? ¿Dónde vas otra vez? Pedazo de inútil Vale Venga, llega aquí Llega aquí Venga, sí Venga, sí Sí, muy bien Le quitan las piedras a cazador Venga, muy bien Eres un... Eres un... ¿Te importa echarle un ojo por mí? Eh... Sí, venga No me cuentes tu vida, crack Me da el primer orbe Vale, que este ya lo tengo Es que me interesa ser el segundo Por eso estoy yendo bastante rápido con esto Vale, esto ya me gusta más ¿Quieres darle una paliza a los moldeatierras? Venga Cuando le dispare una flecha a un moldeatierras Tú le das un cabezazo antes de que se recupere Recuerda, tienes que saltar y pulsar acción Vale, dales un cabezazo a los moldeatierras Después el cazador les dispare Vale, supongo que tengo que subir Tengo que hacerlo desde una zona elevada Ah, vale Vale, vale, vale Que los tumba Qué grande cazador, eh Cazador eres un grande No vuelvas A ver, a ver, a ver Vale Vale, vale Que el cazador va rápido, eh Va rápido Vale Vale, ahí está Vale Ahora este Le da, le da un triángulo Vale Y con este Todo listo, ¿no? Hacemos un gran equipo Toma Iba a dárselo al alquimista Pero estoy un poco cabreado con él ahora mismo Vale, pues hoy lo tenemos Nos va a dar el cazador El segundo orbe, vale Y con esto completamos Con línea fracturada al 100% Vale, como decía antes No hace falta completar el nivel Porque desde aquí directamente podemos viajar De hecho, desde aquí mismo Vamos a viajar a Oasis Hombreo Que es el siguiente nivel Vamos con el siguiente nivel Que es Oasis Hombreo, como digo También hay un orbe Que necesitamos conseguir con el cabezazo Y además había un cofre al final del nivel Para que también nos hace falta ese cabezazo La aventura continúa Sí, muy bien ¿Vas a tardar mucho en cargar? Pregunto Pregunto Este nivel sí que lo vamos a tener que completar entero Porque tenemos que esperar al hipopótamo este Que te va abriendo las puertas, ¿no? Entonces tenemos que ir A ver, tampoco tenemos que ir Mirando todo Simplemente tenemos que matar a los enemigos Para que este hombre pueda abrir las puertas Venga, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Venga, no me cuentes tu vida Coge aquí la manzana o que sea esto Y abrete la puerta, anda Bueno, lo que tengo que ir haciendo Como digo es matar a los enemigos Vale, este me ha dado Pero tampoco me ha hecho nada Vale Tú mueres Tú mueres también Vale Y desde aquí realmente creo que ya puedo volar hasta allí ¿Allí está el hipopótamo? No, no está el hipopótamo No, vale Me hace falta matar enemigos para desbloquear el poder aquel Que era el de El de ser inmune al veneno Vale, vamos a Volar Bueno, si le das al triángulo muy rápido Después de planear No hace el flotar Vale Quítate aquí una manzana o lo que sea Oye, inútil ¿Quieres avanzar? Este tío se ha quedado bastante bugeado, eh Aquí en el tiempo Venga, tienes ahí una manzana, crack Venga, dale, dale, dale Venga, pilla, pilla ahí Venga Mientras esté inútil abre eso Podría ir a por el cofre aquel Pero bueno, como voy a tener que ir a esa zona después Vamos a avanzar por aquí y ya está Si no me hiciese falta matar enemigos Pues iría directamente Pero sí, tengo que matar enemigos Venga, avanza, avanza Venga, avanza, avanza Que si no se queda atrás, tío Venga, sigue, sigue avanzando Sigue avanzando Vale, yo ya he matado a todos los enemigos Y ahora tengo que subir Por aquí Tengo que subir por aquí Vale Joder Con lo de Es que lo de flotar y planear Yo creo que está bugeado Esto no debería ser así, tío Por muy pronto que yo le dé al de Al de flotar No debería de Pillarme automáticamente Es que no tiene sentido Venga, pilla ahí Pilla ahí fruta Y vámonos Venga Ahí va el tío Ahí va el tío Venga Casi me caigo Casi me caigo Porque estaba en medio Venga Sigue Sigue Por aquí no hay manzana Ni hay nada Venga Tú no mates enemigos, eh No te preocupes Venga Sigue, sigue Sigue dándole ahí Venga No te bugues No te bugues Por favor Venga Sigue ahí avanzando No te bugues Venga Salta allí Eh La primera ha sido falla O mío La segunda La segunda La podríamos discutir A ver Voy a pasar de este ¿Va a venir a atacarme? Me gustaría que no me atacaseis A ver Gracias por no atacarme No quería que me atacase Porque llevaba la bola esa Para Para que estelarías aquí un poco Vale Y además Mira Te reviento todos los enemigos Vale Pues eres muy grande Venga Gracias Me va a dar un orbe ¿No? Ah no Me va a dar el talismán Pero bueno Talismán Me importa más bien poco Tenemos el poder de aquí abajo Activado Que es lo que Es lo que yo buscaba Y además Tenemos este cofre Que vamos a reventar Y que nos va a dar Las gemas Que nos faltaban De este nivel Como veis Con esto tenemos todas las gemas Voy a pillar Voy a pillar vida para Sparks Por si acaso Y ahora vamos a hacer El orbe que nos falta A ver Sparks Te ha costado eh Sparks Te ha costado ver Que era una vida para ti Eh crack Vamos a pillar al pavo Otro que hay aquí Y vamos a volar hasta allí Pillar Sparks Vale Y vamos a volar hasta allí Para coger Lo que viene a ser El El último orbe Uff casi subo A ver Vale Vale Vamos a ayudar a los hipopótamos estos Se debe dar cabezazos Vale Eh Vamos a pillar esto Y vamos a liberar A los hipopótamos estos Vale Vale Tres Cuatro ¿Dónde hay más? Hostia No le he dado a ese Siete Y Ocho Bueno Si le doy Ya está Vale Pues hemos liberado A todos los hipopótamos Y nos da Un orbe Nos da un orbe Que por cierto A los hipopótamos ¿Por qué no mueren? Estando en el veneno este O lo que sea Bueno Es un misterio Que nunca podremos resolver Pero Lo que si podemos resolver Es Llanuras otoñales Al cien por cien ya Con todos los niveles Y con todo Bien Pues lo siguiente Es volver a las Llanuras invernales Que es el último mundo De este Espirados Riptos Y hacer un nuevo nivel Hacer un nuevo nivel Vale Hemos completado Los dos niveles Que dejamos a medias Porque nos hacía falta El cabezazo Y ahora nos vamos A este nivel nuevo Bueno A un nivel nuevo Que ahora mismo Ahora mismo No sé cuál será Vamos a ver un poco Qué hay por aquí Por las llanuras invernales Ahí Ya sabéis que hay Diferentes caminos No podemos ir por muchos sitios Y ahora mismo No sé a qué nivel Vamos a ir Hay un nivel por aquí abajo Que es una ruta Es un nivel de vuelo Yo creo que se lo dejaremos Para más adelante Hemos hecho este de aquí Y antes de entrar al castillo Pues está el de abajo Digamos El del vuelo Y tenemos este de aquí Tenemos este que hay aquí Que tiene que ver Algo con el hielo Seguro 100% Y que es Igual no tiene nada que ver Con el hielo Templo de las nubes Hombre Bueno el nombre No tiene nada que ver Con el hielo Con el hielo Pero Nunca se sabe Tenemos ahí Tesoro encontrado 4500 Tenemos ahora mismo No está nada mal 4500 Y creo que nos queda Por pagar solo una cosa Ricachón Que es el nivel ese De vuelo de abajo Creo que es lo único Que ahora mismo Nos queda por pagar A Ricachón Y sin más Vamos a ver este nivel Son dos Dos tipos de magos Enfrentados No parece Vale Tenemos algo por aquí No No parece Sabéis que El diseño de este mago Es exactamente igual Que el mago de agua Ese que había En el nivel anterior ¿Verdad? Vale Este ha muerto Y este ha recuperado Su varita Vale Y nos va a hacer Un camino en condición Vale Me gusta Por aquí no parece Que haya nada más Si 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 Menos mal Que he mirado Una última vez Vale No me dice nada más Pues yo sigo Por adelante Hombre He ido He ido a disparar Pero un poco tarde Quizás Vale Si Ese Simplemente Con una llamarada Cae Vale No hay nada por aquí No sé ¿Qué es eso? Un enemigo Vale Es un enemigo Vale Se puede montar también Con la embestida Aquí Esto que sale aquí Uy No pero no me subas No me subas Espérate Espérate Anda A ver Tengo que metarlo Porque me venía de frente Pero a ver A ver Yo he subido aquí muy rápido Que no quería subir A ver Vamos a bajar un momento Anda Y mira lo que tenemos aquí Ah mira Y encima la sigo teniendo aquí Me gusta Eh Uf No sé por qué Me parecía que tenía Toda la pinta de romperse Hostias No sé Me ha dado esa sensación Lo que no veo por aquí Son más piedras de estas No sé de dónde ha salido Mira aquí hay una Pero ¿De dónde sale esto? No tengo ni idea de dónde sale Pero Ha salido antes una granada Y sale ahora otra Y aquí hay gemas escondidas Y por aquí no hay caminos ocultos Ni hay nada No, no parece Pues vale Seguiremos Seguiremos por ahí Por donde estábamos Voy a llevarme esto Por si acaso Por aquí no se ve nada Algo que escupir De momento Yo no veo nada Vamos Le he disparado a esto Y Y ya hemos visto Que esto no es No es nada Vale, vamos arriba Sigo llevando la bola Sigo llevando la bola Y hay que saltar aquí enfrente Vale Aquí me va a hacer un checkpoint Y voy a tirársela a este Porque total Tenía que soltarla Vale Otro que recupera la varita Y que me abre el camino Vale Vamos a seguir Cogiendo jarrones Voy a coger esto otra vez No sé Voy a cogerlo Ah, que son estos Los que sueltan ¿En serio? Vale, sueltan eso al morir Hostias, que grandes ¿No? Oye, tú ven aquí Hostias, que grandes Estos enemigos ¿No? A ver Que yo Ahora mismo Yo a esto No le estoy viendo Mucha utilidad La verdad Pero Pero hombre No está mal No está mal A este por ejemplo Desde lejos Le podría llegar a disparar Hasta aquí No vas a venir A ver Desde aquí Podría dispararle a aquel Uy Uy Casi Casi me dais Casi me dais Pero os he hecho el lío Completamente Porque al otro Lo he matado Sí Os he hecho el lío Completamente Eso no lo esperabais Vale Nos sigue abriendo Aquí el camino Me parece correcto Pero por aquí Tenemos un camino Alternativo Parece Vamos a verlo Vamos a verlo Aquí tenemos una oveja Sparks está a tope No la necesitamos Y aquí tenemos a este tío Que no sé quién es Y que nos ofrece margen Soy agente secreto Me dirijo a mi escondite Solo pueden acceder Los miembros De mi club secreto No me iré Hasta que te escondas Detrás del árbol Para que no me veas Es que cuando entero Detrás del árbol Sigue el agente cero Eh ¿Qué? Vale, vale, vale A ver Todavía no vamos a hacer esto ¿Vale? Porque hay enemigos Hay enemigos por aquí Y hay cosillas para pillar y tal Pero vale No sabía que no me podía ver A ver Tiene sentido que no lo pueda ver Si lo estoy persiguiendo y tal Pero No sé No lo había pensado ¿Vale? ¿Esto se va a romper con Una bola de esas? Puede ser ¿Y allí puedo ir de alguna forma? Sí, ¿verdad? Allí puedo ir planeando Allí puedo ir planeando Pero allí no hay magos Ni nada de momento Vamos a Vamos a seguir el nivel normal ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer Eso lo vamos a hacer Tiene pinta de ser interesante Aquí hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro Que además nos va a dejar una bola Una bola que me va a poder venir bien Para reventar el cofre este, ¿no? ¿Puedo reventar el cofre con esto? Igual no puedo, ¿eh? Igual no he visto He visto que Igual no puedo He visto que hay un poder ahí Vale, hay un poder ahí Seguramente con ese poder Que sea la superllamada Puede ser Reventemos esto, ¿no? Los troles han invadido Nuestros campanarios Podrías ayudarnos Pero para ello Tienes que activar Este poder Vale, que activar este poder Hace falta derrotar A veintiún enemigos De momento es algo Complicado Nos quedamos unos cuantos Hola, ¿tú qué? Tú nada, realmente No he estado absolutamente nada Vale, allí hay Tres cabras de estas Vale Una, dos, tres Fácil Bastante fácil, la verdad Pillamos todas las gemas Y continuamos con el nivel Que es por aquí Ah, esto ya es el final Vale Vale, este va a abrir Directamente el portal para volver Me va a dar un orbe Por terminar el nivel ¿No talismán? Ah, vale Fíjate bien Pantano místico También nos dieron un orbe Por terminar el nivel Y no un talismán Claro, es que con los talismanes Realmente hemos terminado ¿No? Dijeron que eran catorce Y aquí tenemos Dos, tres, cuatro Cinco Seis talismanes Y aquí tenemos Siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece Y catorce talismanes Claro Aquí ya en el último mundo De llanuras invernales No hay talismanes No quedan talismanes Vale, 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 vale Por eso nos dieron un orbe Al acabar el nivel De pantano místico Y por eso nos acaban de dar un orbe Bien, bien Me gusta, tío Me gusta, me gusta Vale, pues vamos a ir hasta allí A pesar de que está cerrado No sé Se abrirá De alguna forma habrá de abrirlo ¿No? No sé Igual es que no se puede entrar, eh Igual es que Vale, que esto me trae aquí No, pero yo no quiero venir aquí Vale, aquí ya se tiene que poder abrir De alguna forma Porque ya estáis viendo que Que es que por allí hay cosas, ¿sabes? A ver, igual esto tiene truco A ver Igual si yo giro completamente Venga, ¿en serio? ¿En serio? Quería girar completamente A ver si he llegado No, no he llegado Pero es que ni siquiera he llegado Al sitio desde donde he saltado, ¿vale? ¿Dónde tengo un gol último checkpoint? No tengo ni idea ¿Dónde me vas a sacar? Vale, aquí Vale, bien Vale, bien Y supongo que las gemas aquellas Nada las tengo que coger No tengo que coger las gemas aquellas Nada En principio no Bien, pues ahora mismo Lo siguiente es ir allí Lo siguiente es ir allí Y ver cuál es el poder ¿Qué es eso? Parece como de hielo Por cierto, me he dejado este jarro aquí ¿Y estos quiénes son? ¿Y vosotros quiénes sois? Hoy es el día de interrumpirme grabando Hoy es el día de interrumpirme grabando A ver ¿Este poder qué es? Vale, congelar a los troles Y un visti a las campanas para hacerlas sonar Vale ¡Hostias! ¡Cómo mola Spiro! Vale, mire Y además esto sirve para subir aquí Hostia, cómo mola esto Y aquí tenemos otro poder Claro También te digo Hay que golpearlos en el momento justo Hay que golpearlos en el momento justo Para que esto sirva de algo Claro, porque La congelación no es ilimitada Vale, mola bastante esto Mola bastante esto Vale, hay que golpearle ahí cuando está arriba Cuando está arriba Para Desde aquí Vale, no No hay que golpearlo cuando está arriba O si hay que golpearlo cuando está arriba No lo sé muy bien Creo que primero hay que subir ahí Vale Vale Ahora mismo Estamos Estamos en periodo de prueba ¿Vale? A ver Tú, fuera Fuera Que ahí no te hace falta Te hace falta aquí No Desde aquí no llego tampoco Pero desde aquí Igual llego Hasta allí Vale Vale, vale, vale Uf Por un momento se me había olvidado Que tenía que embestirlo Y digo Embestirlo no llego Y menos mal que me he acordado De que tenía que hacer esto Y ahora para ir hasta allí Vale Este se ha ido Vale Ahora sí Desde aquí Desde aquí No llego ¿Sabes lo que te digo? Va Me falta un poco Me falta un poco para llegar Tengo que ponerlo más bajo Vale Vale, que este sigue aquí Vale, a ver A ver, a ver Es muy interesante Esto No recordaba yo Esto de la congelación La verdad Vale Y aquí lo tenemos ya Y tú Estate quieto Y además Mola mucho Spiro Así Ojo Vale Vamos a pillar esto Ya que estamos Vale Eso ahí No me va a servir de nada Eso es evidente Vale Voy a pillar todo Voy a pillar todo Yo creo Y si hay que bajar otra vez Se baja Vale, aquí Aquí no llego Ah, espérate Que hay dos No Vale Hay dos Y aquí otros dos Vale 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 Vamos a por ello Vamos a por ello Hay que pillar primero Vale Este hay que pillarlo Y al otro Hay que pillarlo también No ha llegado No ha llegado Por eso me ha tirado Vale Vale Uf Menos mal Porque se me ha acabado Tío Estaba callado Porque estaba Concentradísimo Vale Nos llevamos a un recuerdo Que ese Es un Otro Otro grupo y más Y ahora nos queda Ahora nos queda Pues nos queda Llegar a Hostia Si ahí arriba Cómo llegamos Tú me ayudas A llegar aquí arriba No sé si me ayuda A llegar aquí arriba A ver Creo que si me ayuda A llegar ahí arriba Pero A ver Vamos a puntarle A ver tío ¿Eso es salir o qué? Venga Aquí lo tenemos Falta como Falta un poco más ¿No? Quizás Quizás desde aquí Si lo pongo desde aquí Salto hasta allí Es interesante esto Quizás saltando desde aquí arriba No sé Vamos a coger otra vez La congelación Oye Es muy interesante Esto de la congelación Y está muy guapo Es piro Es piro Es una locura Tío Es piro así azul Con estos colores azules Con el morado Tío Es una locura A ver A ver tú No tío No me sirves así ¿Vale? Joder Y justo se acaba el otro Tío Es No es fácil esto No es fácil esto Pero también os digo Que este Este pega un salto Por aquí Lo mismo tengo que pillarlo Cuando esté pegando el salto ¿Vale? Y así es como Puedo llegar Ahora Lo vamos a estar apuntando Hay que pillarlo en el salto Hay que pillarlo en el salto ¿Qué pasa? Que es Que yo estoy viendo Casi imposible Pillarlo en el salto Este tío Vamos Creo que hay que pillarlo En el salto ¿Vale? Para pillar ese cohete Que al final El cofre no se abre Ni con cohete Ni con mierda Ni con Ni con el poder Ni con mierda Se abre con Con ese cohete Que hay allá arriba El cofre que hay allá abajo No 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 se puede llegar Desde aquí No No Es chungo Es chungo Es chungo Pillarlo en el vuelo Es muy chungo Pillarlo en el vuelo Porque además El disparo este Va como muy lento ¿Sabes? A ver Es que no se llega No se llega No se llega Así no se llega ¿Vale? Tengo que pillarlo En el salto de mierda Voy a pillar otra vez La congelación En lo que este tío vuelve Yo creo que me da tiempo De ir para allá Prepararme Apuntar Es que es casi Es muy difícil Lo han complicado demasiado Yo creo Mira no me preguntéis Cómo lo he hecho ¿Vale? No me preguntéis Cómo lo he hecho Porque Porque esto Lo mismo que estaba Haciendo antes Lo mismo que llevo Haciendo un rato Eso es lo único Que he hecho Vale Tengo que esperar A que se me acabe esto Imagino Para encender el cohete Venga Si estoy aquí No me va a dar ¿No? Vale Encendemos el cohete El cohete que va a caer ahí Y ahí está Vale Y ahora después de esto Y después de que veamos Que no hay ningún mago por aquí Yo entiendo Que para llegar hasta esa zona Hay que hacer lo del inundilester Lo del agente cero Venga Usa los árboles del camino Para esconderte Venga vale Me escondo detrás del árbol Vale Estoy escondido Estoy escondido No me ves Voy a seguir aquí Voy a seguir aquí Hostias Salta Salta No, no No me ves No me ves Vale Vale Estoy aquí Estoy aquí escondido No estoy cogiendo No sé más ni nada Vale Ahora las cogeré ¿Dónde va por allí? Soy demasiado rápido Para que me sigan Ah que tengo Joder Como vuelvo a pillarte Que sí, que sí No te vas No te vas Que estás bugeado ¿No? Estás bugeado Ven, ven, ven Que estás bugeado Venga Sí, sí, sí Que se había bugeado A ver A ver No sabía que tenía que entrar Allí dentro con él ¿Vale? Por eso no he entrado Tan simple como eso No, pero no Es divertido esto Mola bastante esto Vale, ahí se para una vez más No Pero por qué ¿Por qué no he hecho el flotar, tío? ¿Por qué se ha tirado? ¿Por qué se ha dejado caer? Espiro, ¿qué haces, tío? Eres inútil, tío Hay veces que es muy inútil, tío ¿Por qué se deja caer, tío? Joder Eso es un fallo No me jodas, tío Ahí si flota Pues No me Si floto, llego Y no caigo, ¿sabes? Es simple como eso A ver, venga Vete, vete Vale Esto es fácil Por aquí el tío no se gira ni hace nada Aquí se gira ahora ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? Me va a dar un orbe Sí, me va a dar un orbe Que dice él que es un decodificador Bueno, este tío Este tío es bastante gilipollas Vamos a pillar Todo lo solo Y vamos a pillarlo todo, ¿vale? Ojo Es que parece que esto estuviese puesto aquí para algo, ¿no? Igual hay que darle un golpe a todas No sé, no sé, ¿eh? Yo les he dado por... Pues no sé Porque igual vale para algo Vale, pues hemos conseguido el último orbe Y ahora lo que nos queda es coger toda la joya Simplemente Pillamos aquí esto con el cabezazo Vale Aquí no... Yo no creo que haya joyas ocultas Vale, yo creo que va a estar todo... Todo visible Y nada Pues hay que... Pillarla simplemente Pillamos esto Pillamos esto también Vale, pues igual si hay algo oculto Porque nos quedan 15 Nos quedan 15 Y yo diría que lo hemos cogido todo Quiero pensar que hemos cogido toda la joya Es un... Y quedan 15 Hay algo que nos encaja Si hemos pillado todo así quedan 15 Mal vamos Esto quiere decir una cosa O que hay joyas escondidas por aquí O que las hay en otra parte del nivel Que oye, también es una posibilidad Es una posibilidad que me haya dejado joyas en otra parte del nivel La cosa es en cual Como es corto el nivel Sabes, como es corto el nivel Pues... Pues nada Nos toca buscar, eh Nos toca buscar Nos toca buscar 15 joyas Yo he dado por hecho Que todas las que he quedado Estaban aquí Pero ya vemos que no Igual nos hace falta Igual nos hace falta La congelación Para algo Pues igual Por aquí no hay nada Estoy mirando Estoy mirando No sé si mirar otra vez ahí arriba En la torre esta Quizá en una torre Eh Vale, ahí hay dos Vale, ahí hay dos cofres, tío ¿Qué hacen esos dos cofres ahí? Vale, la congelación Estaba claro que nos iba a hacer falta para algo Y es para Para disparar ahí esos dos cofres Pero claro Dos cofres no pueden tener 15 joyas No puede ser esto impar No tiene sentido No va a haber en un cofre 8 En otro 7 Vale, disparamos allí Madre mía La sensibilidad de esto es ¿Vaya, en serio? Corre, corre, corre Apunta, apunta Vale Pillamos 10 Y ahora nos quedan 5 5 que ¿Dónde estarán las 5? La pregunta es buena Bueno, pero espérate Si esto lo podía pillar con la llamarada Normal, tío No me hacía falta la congelación No, no me hacía falta la congelación Efectivamente Nos quedan 5 joyas Puede que sea un cofre Con 5 joyas Sin más Vamos a volver atrás Vamos a volver atrás A ver si hay cofres estos Como Como estos que acabamos de encontrar ¿No? Joder Están bien camuflados, tío Con los diseños y tal Mira dónde está ¿Por qué hay 5 joyas aquí sueltas? No me preguntéis Por qué hay 5 joyas aquí sueltas No vamos a ir hasta el final del nivel Para volver Podemos venir desde aquí Directamente Perdemos menos tiempo Y nada más Pues con esto vamos a dejar En este episodio ¿Vale? Hemos hecho este nivel al 100% Y hemos hecho Los 2 niveles que teníamos a medias Con línea fracturada Y oasis sombrío ¿Vale? De las llanuras otoñales Sin más No sé cuántos niveles nos quedan Pero Está claro que nos quedan 2 niveles menos al 100% Y uno menos Completo también Que hemos hecho hoy Llevamos un 85% Nos queda un 15% del juego No sé cuántos niveles son exactamente No sé si son 4, 5, 6 niveles No tengo ni idea de cuántos son Pero bueno Muchos más Está claro que no Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós